Vengo de morirme, no de haber nacido. De haber nacido me voy. El culo del mundo, buenos días. El que osó superar en el huerto de los pájaros. Una cosa debes saber. Caer pacientemente. Descansar en la gravedad. La muerte es esa pequeña jarra con flores pintadas a mano que hay en todas las casas. Y que uno jamás se detiene a ver. La muerte es... Ese amigo que aparece en las fotografías de la familia. Discretamente a un lado. Y al que nadie acertó nunca a reconocer. La muerte... En fin. Es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado sin saberlo. Con un poco de terror.